Ya que al pájaro le gusta navegar con su sol, mira que mar, que mar madera, que mar madera, así goza mar adentro y mar afuera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, cómo me gusta ese tema, que mar madera. ¿Cómo está usted, Jack? Hola, carluchote, que lo tiene todo grandote. No, ojalá, ojalá. Estoy rico, 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 ¿no me ves? No, está feliz. El pájaro está que no se calla hoy. Estoy fal... No, hoy está paradito, mira. No, pero... Ah, no, ese no eres tú, güey. Oye, el pájaro está cantando. Mira, estoy muy feliz, muy feliz, porque estoy tres meses viviendo en la isla de Madagascar. ¿Ah, sí? Ay, sí, carlucho. La gente me pregunta mucho por usted, ¿y cuándo viene, y cuándo viene? Y él no viene porque está en Madagascar. Sí, ¿a ti te gusta esa isla? Nunca he ido. Nunca he ido. Ay, bueno, usted es una isla gay. Una isla gay me extraña. No sabía. Me extraña que no hayas ido, carluchote. ¿Y por qué debería haber ido yo a una isla gay? Porque tú eres gay, todo el mundo lo dice. La gente habla. Mírate el pelo, carlucho. No, pero esto no es de gay. ¿No? No, los gays tienen un gusto mucho más refinado. Yo tenía una novia que tenía algo así parecido. ¿Una novia o un novio? ¿Qué pasa? Si yo no soy gay, yo me salí. Se le nota. Bueno, esa es una isla gay me da hasta agar. Y, a ver, como tú estás en el clóset, tú no has ido para allá. Usted, ¿cómo usted insiste siempre? ¿A ti te gusta estar dentro del clóset porque ahí te toquetean y te ponen la mochila? No. Usted siempre insiste lo mismo. Yo sé que estás confundido, carlucho. Tienes una pajarería a punto de explotar adentro que no la dejas salir. No, no, pero ¿de dónde saca eso? Como un personaje que yo conozco. Pero ¿de dónde saca eso? No, no, no. Ay, carluchito. No, porque todo el mundo lo sabe. Mira, esa isla de Malas Cagar es una isla fashion, ¿sí? Porque hay cocoteros Louis Vuitton. ¿Cocoteros Louis Vuitton? Sí. Hay arena Dolce & Gabbana. Ah, lo sabía. Sí. A ver, cangrejos Armani. Bueno, tú. Ay, tú no sabes, pues mira, ¿cuánto venderíamos nosotros los cocos esos Louis Vuitton que tienen adentro Don Periñón? ¿Don Periñón? Sí, se la vendemos a los reguetoneros. ¿Cómo nos pagan dinero por eso? ¿Qué pasa? Qué fino, ¿verdad? Bueno, yo tenía un sobrino nuevo que estaba allá. El pájaro estaba para acá, se le cayó el pájaro. Ay, perdón. Y tú siempre mirándome el pájaro. ¿Viste que eres gay? No. Ay, tú no sabes de ese tipo de marca porque tú eres más ordinario que un toile de madera. Pero mira. ¿Por qué me ofende? Si yo te lo trato... Pero te estoy ofendiendo, Carlucho, que tienes que aprender de la moda. Bueno, en fin. Sí, porque te veo un poco perdido. 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 Sí, porque te veo un poco perdido.